¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el Xiaomi Redmi 9. Una de las opciones más accesibles y completas de la marca que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empezamos. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño. Tenemos un teléfono bastante bonito, no me dejarán mentir, con una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás. Tienen un círculo alrededor de estas cámaras que hacen que cambie completamente el diseño del equipo y eso me ha gustado mucho. Al igual tenemos el lector de huellas en la parte de atrás, en una posición complicada ya que se puede llegar a confundir con los lentes de la cámara, pero en general es bastante rápido y preciso. Contamos con materiales de construcción en plástico y unas dimensiones de 163,32 x 77,1 x 9,1 milímetros y un peso de 198 gramos. Realmente tenemos un teléfono bastante práctico de llevar en el bolsillo y muy ligero. Contamos con una pantalla de 6,53 pulgadas con una resolución Full HD+. Y sí, tenemos una pantalla bastante buena, no les voy a mentir, realmente me gustó mucho la representación de colores y tenemos realmente tonos muy vivos. Y bien, ahora pasemos con otro apartado muy importante, la parte interna. Contamos con el procesador Helio G80 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. En este caso el desempeño es bastante bueno, sabemos de antemano que Xiaomi en este tipo de equipos o segmentos están bien optimizados para darte una buena experiencia y en este caso no es la excepción, en juegos vas a poder correr prácticamente cualquiera que tú quieras y en aplicaciones no se diga Facebook, Instagram sin ningún problema. Evidentemente no te esperes un rendimiento de un gama media alta o gama alta, pero la verdad es que por el tipo de precio creo que se entiende y está bastante bien. Y bien, por el software contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de Xiaomi MIUI que realmente es bastante fluida y que por cierto me gusta mucho. Creo que ya me acostumbré a esta capa y la verdad es que no tengo ningún problema, se me hace bastante fluida y muy limpia. Ahora, frente a la autonomía creo que ha sido mi apartado favorito, ya que contamos con 5020 mAh con carga rápida de 18W. Realmente vas a poder llegar a tu día sin ningún problema con un 40 o un 30% si eres un usuario exigente, pero sin ningún problema tendrás dos días de batería. La verdad es que se desenvuelve bastante bien ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes tendremos excelentes resultados. Y bien, ahora pasemos con las cámaras y como ya lo comenté contamos con cuatro lentes. La cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura 2.2. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el gran angular. El tercer lente es de 5 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Estos lentes en conjunto trabajan de la mejor forma. No les voy a mentir, realmente es entendible por el tipo de segmento que nos encontramos en este equipo. La verdad es que me gustó, sin embargo el nivel de detalle no está ni cerca de ser la mejor cámara. Creo que hay otras opciones en el mercado, pero creo que en apartado como balance de blancos, colores, apertura no está nada mal. Estará muy equilibrado. Por la cámara frontal encontramos un lente de 8 megapíxeles que para redes sociales no está nada mal. Sin embargo, si ya eres un poquito más exigente no te la recomiendo tanto. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,300 pesos mexicanos. Como les dije, una de las opciones más accesibles y más equilibradas del mercado. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olviden dejarme aquí abajo todas sus dudas, comentarios, les gustó, se lo comprarían o no. Todo, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.